La negociación en política es buena, es un buen consejo. Claro, para eso es la política. Es una buena estrategia, pero no utilizarla para tapar aparentemente hoyos que al rato con la primera lluvia quedarán descubiertos. Vuelvo a lo mismo, aplazar los problemas en lugar de enfrentarlos, ¿no se parece? Totalmente, totalmente. O sea, coincido con usted. La negociación es parte de la naturaleza de la actividad política. Los gobiernos deben de buscarla, los consensos, las negociaciones. Negociar significa yo doy un poquito y tú das un poquito y vamos a sacar una conclusión inteligente del problema en el que aparentemente estábamos. Me parece que lo positivo, lo dijimos mucho hace algunos programas, la propuesta del Pacto por México era muy loable en el país, ¿no? Es un buen intento. Finalmente, que los partidos se pusieran de acuerdo para sacar adelante al país, porque ni en la presidencia de Vicente Fox, ni en la presidencia de Felipe Calderón ocurrió. Se pelearon todos contra todos y el país entró en un marasmo criminal. Ahora, lo primero que se planteó Peña Nieto, creo que bien, sus asesores en ese sentido estuvieron en lo correcto, sacar adelante una negociación interpartidista. El problema está en que ya pasaron varios meses, las reformas, desde mi punto de vista, siguen un tanto estancadas. El presidente recientemente puso incluso un plazo fatal, él dijo que en ciento veinte días se tenían que resolver las reformas y que para diciembre de este año tenía que estar ya encaminadas las reformas y puestas en práctica. Dudo mucho que esto ocurra. Dudo mucho que esto ocurra porque los partidos integrados también por distintas facciones, por distintos liderazgos, por distintas corrientes, están intentando sacar su, repito, raja político-electoral para ver si esto les deja alguna ganancia, ¿no? Que esto es lo trágico de nuestro país, ¿no? Eso es lo lamentable. Nuevamente. Que esté pensando en sus intereses políticos. Así es. En lugar de pensar en la gente. Así es. Que la negociación debía ser para favorecer a la gente, lo que tú dices. Es decir, tú no puedes llegar a una mesa de negociación y decir todo o nada. Eso no puede ser. Por supuesto. No hay negociación. No hay negociación. Hay una cita y encoge y la negociación es para analizar cada cosa y llegar a una conclusión. Así es. Yo creo que es lo que debiera ser. Por supuesto. Pero estamos enredados. De pronto todo se hizo bolas. Bueno, la reforma democrativa está aprobada. Está aprobada, pero los profesores siguen en las calles. Siguen en las calles. No hay clases. Bueno, entonces, todo está la ley, dice la gente. Todo está la ley. Así es. Así es. Y se siguen permitiendo excesos, abusos, cierre de carreteras, cierre de calles, toma de plazas públicas. Y lo más criminal, el dejar a los chamacos, millones de muchachos y de niños en estados como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, como Oaxaca, etcétera, sin clases. Eso es lo más criminal. El asunto está aquí en, bueno, ¿se va a aplicar o no la ley? Yo hace unos días escuchaba al secretario de Educación, Emilio Chuaifet, decir que se va a aplicar la ley y que ya se va a empezar a despedir a los profesores que han estado faltando a clases. Lo quisiera ver. Lo quiero ver. Lo quiero ver porque a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno, o por lo menos el estilo priista de gobernar, es que llegan a negociaciones con los líderes para después ser utilizados. De hecho, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así surgió como negociación política en un estado de la república, en Oaxaca específicamente, para que esos profesores sí me apoyaran electoralmente como gobernador. En su momento se habla incluso de un pacto firmado con gobiernos priistas. La pregunta es, crearon a su Frankenstein, ¿ahora cómo lo van a detener? ¿Cómo evitas que varios decenas de miles de profesores estén contentos con que los van a evaluar? ¿Cuándo nunca habías planteado realmente una reforma educativa que propusiera eso? Obvio, los profesores no quieren, ni lo van a querer. Ahora, el Pacto por México es buena intención. Así es. Bueno, vamos a juntarnos, vamos a ponernos de acuerdo para legislar de verdad, con calidad, con categoría, como lo merece la gente. Ahí mismo dentro del pacto debían analizar la reforma. Bueno, ¿cuál es la reforma que va a presentar el gobierno? A ver, la queremos ver, formamos el pacto. La queremos ver para opinar de entrada. Y de entrada puedes opinar y a lo mejor corregirlas antes de mandarlas al Congreso. Así es. Pero... Al parecer se presenta y ya después la conocen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que seguimos sufriendo un retraso lamentable en la forma de ser política. Y aplazamos las cosas. Tuvo lugar un foro sobre la despenalización de la marihuana. Que es un tema que en cualquier parte del mundo ya se ventila. No, no, aquí es intocable. ¿Cómo? Bueno, ni lo intentes siquiera. Yo recuerdo que hace muchos años, estando en Sudamérica, en Montevideo, leí una declaratoria de un grupo de gente pensante. Estaba ahí García Márquez, los escritores del boom literario de Sudamérica. Gente muy importante de todo el mundo. En un manifiesto dirigido a Naciones Unidas, en las que se pedía que se despenalizara y se legalizara la droga. ¿Por qué? Y daban las razones. Porque combatirla cuesta vidas y dinero. Y no se acaba con ella. Así es. Porque hay que educar a los jóvenes desde la casa. Y a veces la miseria es tanto en tantos hogares. Que hay padres de familia que van a trabajar y los hijos andan solos. Había que hacer una labor de convencimiento. Una enseñanza, pues. Nadie le hizo caso. Entonces, es lo que nos está faltando, Rodolfo. Yo creo. No, no, desde luego, ¿no? Aquí lo que más me preocupa, don Enrique, es, volviendo al tema con el que empezamos, esta notoria desaprobación que está creciendo por parte de la población para con el presidente Peña Nieto. Lo que se percibe, lo que uno huele entre la población. Y contra los políticos. Por supuesto. Esa sigue, la desilusión contra los políticos y su actividad. Todos los niveles de gobierno. Y ante desastres naturales, eso crece naturalmente en cualquier lado. La gente hace responsables a los gobiernos. No del desastre natural, no del fenómeno natural, porque eso nadie lo puede evitar. Pero sí se puede evitar la corrupción. La corrupción que es visible, que en todas las ciudades de este país ocurre, permitiendo construcciones donde no debe haber, asentamientos humanos donde no deben existir porque son orillas de barrancas o de lagunas, etcétera, etcétera. El problema está en que la gente anda enojada. Eso lo percibimos muy bien en los estudios demoscópicos. La gente anda más que preocupada, en estos momentos anda ya como que harta. Irritada ya. Así es. De que los políticos no le están resolviendo sus problemas y el presidente Peña Nieto está bajando en calificaciones. Eso es lo grave de los partidos políticos. Eso es lo grave. Que no acaban de entender que le están fallando a la gente. Así es. Y la gente ya está enojada, ya está irritada. Por eso los niveles de abstencionismo están altos. Ya está bien. Así es, don. Pues gracias Rodolfo Rivera Pacheco. A sus órdenes, don. Por tu colaboración. Como siempre. Y bueno, pues sigue encuestando. Aquí estaremos. Mucho gusto. Gracias. A ustedes amigos, gracias. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Sólo! 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 CC por Antarctica Films Argentina